Mira, ayer arrancó una semana importante, la Semana Nacional de Conoce Tus Opciones Escolares. Del 21 de enero hasta el sábado 27, usted podrá asistir a múltiples eventos para conocer los tipos de escuelas que más le conviene para sus hijos. Por eso, aquí vamos a hablar de este tema. Y es que, ¿cuáles son nuestras opciones como padres de familia? Existe la escuela pública, la escuela pública charter y la magnet, como sabe, la tradicional es que se asigna de acuerdo al domicilio y a todas las directrices del distrito escolar. Las charter y las magnet también son públicas, por ende son gratuitas y para todos. Pero para entender, hablamos con Crisia Campos, directora de Conoce Tus Opciones Escolares, y esto fue lo que nos dijo. Escuelas públicas tradicionales tienen las directrices del distrito, ya tienen un currículo y todas tienen que seguir más o menos el mismo currículo y el reglamento. Por otro lado, las escuelas públicas charter son autónomas, son muy independientes y tienen la libertad de poder innovar, de tener sus currículos y sus propios estilos. Las escuelas públicas magnet normalmente tienen un tema central. Por ejemplo, a veces tienen temas de STEAM, de ciencias y matemáticas, a veces tienen temas de arte. Entonces, estas escuelas son muy específicas a un ángulo, a un tema educativo. Pues ahí lo escuchó. Pero bien, continuemos con las opciones que tenemos escolares. Están las de en línea, que también siguen las directrices, ya sea de un maestro, y son también, aparte pueden ser directrices de escuela privada y también escuela en casa. Ahora veamos y conozcamos un poquito más sobre esta escuela en casa o el homeschooling. Por ahora, la tendencia que estamos viendo nacional es que está creciendo. Muchísimos padres están explorando esta opción muchísimo más que antes que la pandemia. Y lo que pasa ahí es que los padres eligen el currículo y los padres son directamente los que proveen la educación a sus hijos. Es legal 100% en Texas, es legal en los 50 estados. Gracias. 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 Gracias.